En tu palabra confiamos. Mente, voluntad y corazón. Evangelio y homilía del día. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos. ¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán los dos en el hoyo? No está el discípulo sobre su maestro, si bien cuando termine su aprendizaje será como su maestro. ¿Por qué te fijas en la mota que tiene tu hermano en el ojo? ¿No reparas en la viga que llevas en el tuyo? ¿Cómo puedes decirle a tu hermano, hermano, déjame que te saque la mota del ojo, sin fijarte en la viga que llevas en el tuyo? Hipócrita, sácate primero la viga de tu ojo y entonces verás claro para sacar la mota del ojo de tu hermano. Palabra del Señor. Ayer el Señor nos daba unas exigencias y hoy pues sigue dándonos varias lecciones. Podríamos decir que el Señor nos da tres lecciones evangélicas a tener presente en el Evangelio de hoy. De sentido común y de sentido cristiano. La primera, no puede un ciego guiar a otro ciego porque ambos caerán en el hoyo y diréis, hombre, sí, lógico, ¿no? La consecuencia es clara. Tenemos que acercarnos a los que ven bien, a los que tienen luz. Tenemos que acercarnos a Jesús que es la luz verdadera y quien va detrás de él no camina en tinieblas y llegará a buen puerto. Y la segunda lección, mejor acudir al maestro que al discípulo que todavía está en época de aprendizaje. Consecuencia sencilla. Acudimos siempre y acudamos siempre a Jesús, nuestro maestro, el que como es la verdad, quiere mostrarnos la verdad de nuestra vida. Y la tercera lección es, hay que tener siempre los ojos claros, buena vista para distinguir una viga de una mota. Si uno tiene una viga en su ojo, no puede ir a un hermano para quitarle una mota de su hermano. ¿Cómo te atreves? Si tú estás peor. Consecuencia. Tratemos de quitar nuestros propios defectos, nuestras vigas. Solo después podemos tratar de quitar los defectos, las motas de los hermanos. ¡Feliz día!